Chauta to me, lo nunca he escuchado. Voy a aprender. Para no tener que asistir a mí mismo. Para no tener que asistir a mí mismo. Aquí proviene el nombre de un apellido de un hacendado. Cristobal de Vergara, unos colonizadores que se aposentaron por allá en la región de, en el plan de Pinsaima. Y entre esos había un señor de apellido Vergara. Ay, ahora ya he entendido. Tenían que ir a misa. Que las poblaciones de aquí no eran cristianas, sí tenían dioses paganos. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijeron? Vergara se fundó a partir de la creación de la parroquia de Blancos. Los señores del Busto, Igauna, Ramírez, Maecha, ellos asistían a la parroquia de Nimaima. Iban a misa los domingos como buenos españoles católicos. Tenían que desplazar desde Vergara hasta allá y por la lejanía llegaban tarde. Y el cura, por ser personajes importantes, los esperaba. Acá no había iglesia y no había cura. Entonces tenían que ir allá. Cierto, Domingo no los esperó. Y ellos juraron fundar su propio poblado de Blancos. Nosotros merecemos respeto. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues con la influencia, tal vez, de la riqueza, el nombre y todo eso, lograron que se nombrara cura. Se cansaron y crearon una iglesia y de ahí sale el pueblo. ¿Está como entre 221 o 220 y algo? 200. Vergara tiene 200, si no es más, 218 años. Es el 12 de diciembre y cumple 219 años. Y el 12 de diciembre cumple 219 años. La población de Vergara se creó después de que estuviera la iglesia, la cual estaba en el mismo lugar que se encuentra ahora. Construida a finales del siglo XVIII junto a la Gran Hacienda en esa época. Vergara se fundó el 12 de diciembre de 1802. Vergara cumple este año 2021, 219 años. Ahí está el cerro y los dos cerros, si no estoy mal, el de la Pita y el cerro Sautautumí. Un escudito con la iglesia y el cerro de Teresa. El cerro tiene el verde, el amarillo, y tiene el cerro de Teresa, que es Sautautumí. Creo que está el cerro Sautautumí. El río de Pinsaima, que entre otras cosas no se llama Pinsaima, sino Vitagaima. Y tiene la ceiba. No sé si de aquí llevaron materiales para construir algo allá. Que están ubicados en la región del Gualibá. Algo anda mal. Vergara y Silvania tienen que ver por el fundador Ismael Silva, que también era un poeta y un político. Nació acá en Vergara. Esa familia, y acá de Vergara, y allá paro, al lado del sector del Bocerón, pues la vía a Girardot. Entonces por ahí compró una tienda, por ahí hubo una finca. También fue uno de los líderes campesinos. Perteneció a la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, fundada por Jorge Eliezer Gaitán, que buscaba la reivindicación campesina. De ahí también que se diera el nombre de Silvania por el fundador Ismael Silva. La carne salada, donde Rosita, o en el municipio Vergara, porque todo el municipio lo tenemos. Que pues ahí ya no está, entonces quisimos llamarlo así. Tigre, pues en realidad tiene 16.